Bueno, te presento Estamos acá con Francisco Colpi Marchand Es estudiante de Magister De Física en la Universidad de Chile Y bueno, nos va a contar un poco De su trabajo de máster En Progreso Sobre reglas de corte cosmológicas Para funciones de correlación De N puntos en formalismo de Schwinger Y Keldish Así que Fran, todo tuyo Vale, bueno, muchas gracias Lucas, muchas gracias a todos los que están presentes También, y a los que me estén viendo de forma sincrónica Les mando un saludo también Bueno, lamento tener que empezar Con una corrección, mi nombre es Francisco Colpi Marchand Pero está bien, no hay problema con eso Pero como bien dijo Lucas Soy estudiante todavía de Magister En Física en la Universidad de Chile Y bueno, te voy a mostrar un poquito Acerca del trabajo Que he estado llevando durante estos años En colaboración con el profesor Gonzalo Palma, de la misma Universidad de Chile Francisco Rojas Estesor de la Universidad Dolce Ibañez Y Gabriel Marín Un compañero de la carrera también Estudiante de Magister Llevamos este proyecto en paralelo Bueno Vamos entonces Yo voy a partir Asumiendo que Lo que se puede conocer Acerca de cosmología primordial No es sabido Y voy a construir Hasta cierto De cierta manera En un corto periodo Cómo nosotros Cómo se parte Desde A ver ¿Por qué necesitamos inflación? ¿Cómo construimos la teoría? ¿Por qué nosotros necesitamos De estas herramientas Que yo voy a exponer Para resolver Los problemas que presenta Trabajar en cosmología primordial Y en específico Considerar inflación cósmica Como El generador de las condiciones iniciales En el universo primordial Entonces yo voy a partir de ahí Y Les voy a mostrar Luego Cuáles son los aportes Que nosotros vamos a hacer Para solucionar Uno de los tantos problemas Que existen En esta teoría ¿Bien? Entonces Como Buen cosmólogo Tengo que partir Con el CMB Con las anisotropías De temperatura del CMB Porque si no Bueno Seguramente llegue alguien Y me reté Así que Esta imagen Que está acá Es posiblemente Una de las Una de las Bueno Una de las imágenes Perdón Más importantes Que tenemos Para poder estudiar Observables Gracias Uno de los observables Más importantes Que tenemos A la hora De poder Estudiar El universo primordial Entonces A nosotros Nos interesa Hacer Estadística Con él ¿Cierto? Bueno Pues siga ¿Qué es lo primero Que podemos hacer? Bueno Construimos La función De las anisotropías De temperatura Las diferencias De temperatura Entre dos puntos Y con eso Al hacer la expansión En armónicos esféricos Obtenemos Que los coeficientes Están editados Por este Por este grafiquito El power spectrum Del CMB Entonces Hay un sector Que también se estudia Esa es otra área Que va a estar caracterizado Por los coeficientes Con el factor L Con el Con el Con el Con el Claro Con el factor L De la expansión Mayor a Aproximadamente Como 100 Donde Es la información Que está ahí Está contenida En la Lecture scale structure Los vowels Y a esos Modos De la expansión En armónico esférico Se le llaman Modos Subhorizon Ya voy a explicar Por qué Va a tener más sentido Cuando pasa Al siguiente punto Que es esta zona De acá Esta zona De acá Está Asociada A Los Llamados Modos Superhorizon De la expansión Y Se conoce Este llamado Problema del horizonte Está compuesto Por correlaciones Entre zonas Causalmente Desconectadas Es decir Que nunca tuvieron Contacto entre ellos Generando Más de mil Bueno No me acuerdo En este momento Pero Generando múltiples zonas En esta foto Que les mostré Previamente De lugares Que No están Conectados Causalmente Es decir No existe Forma De que existe Una correlación Entre la temperatura De dos puntos Cuando nosotros Armamos Un circulito Acá Con un Ángulo Una distancia angular Mayor a dos grados Es decir Es un pedazo De este Cien Bien Entonces No Entonces Sí Dígame ¿A qué Como ¿A qué le hacemos La expansión En armónico Esférico? A esta función Sí A esta función Que está acá La diferencia De temperatura Entre dos puntos De las Anisotrópicas Tenía que haber Mostrado la función Y bueno A esta expansión Se le hace Perdón A esta función Se le hace La expansión En armónicos Esféricos Y a través De un Una Demostración Simple Podemos dotar De estas A esta parte La teoría De la teoría De Big Bang Llamémosle Clásica Que fue La que planteó Gamow y compañía Por allá Por los 40-50 Las pueda generar Entonces Aquí hay un Pequeño Grafiquito Donde muestro La evolución De un Modo De longitud De onda Lambda Con respecto A la evolución Del radio Hubble Que más o menos Vamos a hacerlo Súper simple Indica El horizonte Con respecto A algún Punto Que tiene Dicha zona Con respecto A todo lo que Está afuera Es decir Estamos dentro Causalmente conectado Está afuera Causalmente desconectado Y la forma En la que se plantea Big Bang clásico No permite la generación De estas escalas Porque básicamente Cuando Big Bang Empezó Lo que generó Fue O lo que vemos Actualmente En las observaciones Es que El radio De Hubble Se expande Se hace cada vez Más grande Entonces Un modo Super Horizon Que después Haya vuelto A entrar Al horizonte No podría Haberse generado De Tal manera De que Haya Haya permitido Estas zonas Que están Causalmente conectadas Que les mostré Previamente Sino que Tendrían que haber Siempre estado Fuera del horizonte Por lo tanto No se podrían Haber comunicado Entre ellas Entonces La idea Que propone Wood Y Starovinsky Para solucionar Este problema Es básicamente Definir Un Tiempo Previo A lo que Llamamos Big Bang Como tal Que es decir El inicio De variogénesis Cierto La evolución De la De los O sea La aparición De los diferentes De las diferentes Partículas Del modelo Estándar De partículas Donde Existió Una Expansión Acelerada En cada punto Del universo De tal manera De que Perturbaciones A nivel Cuántico Si quieres De Curvatura Puedan Haberse Afectado Entre sí A través De la Expansión Hayan Salido Del horizonte Se hayan Congelado Ya voy a Explicar a qué Me refiero Con eso Y luego Cuando este Periodo De expansión Acelerada Termina Y empieza El universo Tal y como Lo conocemos Desde Big Bang Que ahora voy a Llamar Recalentamiento Reheating En adelante Genera Estas zonas Muy distantes Del CMV Que están Causalmente Conectadas Y que Poseen Una correlación De temperatura Es aquí Donde nace Inflación Como lo describimos Bueno Sí ¿Qué era ese lambda Que entonces Que tenés en la línea Gris? Sí, el lambda Es la longitud De onda De la Perturbación De la Perturbación De curvatura Entonces acá Podemos ver Que lo que Lo que se Lo que se va a ver Nuevamente repito Es Las perturbaciones A escala Subhorizon De orden Cuántico Suceden acá Que generan Las condiciones Iniciales Por las cuales Los modos Que después Son Superhorizon Y generan Las correlaciones De temperaturas En CMB De más de Dos grados De distancia Angular Se pueden Producir Ok Entonces ¿Cómo Vamos a plantear Esto? Bueno Wood Cuando propone Inflación Lo construye A partir De un modelo De gran Unificación La verdad Es que no He profundizado Mucho En eso Pero Él intentaba Resolver Otro problema Que era el problema De los monópolos Magnéticos Propone Un potencial Bien específico Basado también En su experiencia Como particular Pero Con el tiempo Se encuentra Lo hace Linde Y Steinhard Y Albrecht Una forma Más sencilla De producir Inflación Que también Soluciona El resto De problemas En los cuales No ha profundizado Como el problema De los monópolos Y el problema De la planitud Del flatness Problem Del universo Las cuales No voy a profundizar Porque no es El objetivo De esta charla Entonces ellos proponen La inflación Tipo slow roll Donde Un Campo escalar Un fluido Con Una ecuación De estado Que cumpla Esta Condición Es decir Que la presión Se amenora A un tercio De la densidad De dicho fluido Es capaz De generar Una expansión Acelerada Con las características Que se necesitan Para que las observaciones Al menos Para la Para el Power Spectrum Funciona Nuevamente Estoy añadiendo Muchos Conceptos Que voy a ir Explicando En el camino Para que los tengan Los tengan a la vista Entonces Es un potencial Un fluido En un Background Friedman Lemaitre Robertson Walker Cuyas perturbaciones A escala cuántica Lo van Digamos Moviendo A esta pelotita Donde la pelotita Representa la evolución Del universo Y Mientras Esas fluctuaciones No salgan De una cierta zona Que es aquí Donde Se cumple Una condición Tanto para el potencial Como Para la forma Del parámetro De Hubble Nos vamos a encontrar En un periodo Inflacionario Es decir Cuando Las perturbaciones De curvatura Que van a estar Relacionadas Con las perturbaciones Del fluido Presente Cumplan Esta condición Que nuevamente Yo lo muestro acá Que es la forma clásica Con el parámetro De Hubble Que para que se entienda Es más o menos Que este parámetro Sea constante Pero también es una condición Acerca de la forma Del potencial Una condición Para las derivadas Especialmente Para la primera derivada Y bueno Hay otra condición Que no es explícita acá Pero se las comento también Que es que tiene que durar Lo suficiente Para que Para nuevamente Que esta teoría Pueda calzar Con las observaciones Que tenemos de siempre Pero no es importante Por el momento Lo que sí es importante Es que en el momento En que estas perturbaciones Salgan de esta zona Donde se cumple Esta relación Para el parámetro De Hubble Caemos en este mínimo De potencial Donde nuestro universo Empieza a evolucionar Como Big Bang Hacia adelante La energía potencial Se traspasa Desde este potencial Hacia los potenciales Del modelo estándar Y el universo Empieza a funcionar Como Como proponía En un inicio Gammoth Con varios génesis Empiezan a generar Las partículas Del modelo estándar Entonces La relación Entre este potencial O las perturbaciones De este potencial A través de Uno tiene que resolver Las ecuaciones Hace las Hace las Las ecuaciones Necesarias Las resuelve Y a través De transformaciones De Gage Uno puede notar Que estas perturbaciones De curvatura Están relacionadas A través de transformaciones De Gage A las perturbaciones De este potencial Perdón De este fluido En este potencial Entonces Resolviendo esto Estamos resolviendo Luego Nuevamente Al resolver Estas ecuaciones De movimiento Podemos encontrar Modos constantes En el régimen Superhorizon Es decir Cuando Esto no lo mencioné Lo voy a mostrar Un poquito más atrás El régimen Superhorizon Es cuando Las longitudes De ondas De estas perturbaciones Sean mucho más grandes Que las del radio De Hubble Es decir Estén fuera Esto tiene que ver También con El teorema diabático Que es básicamente Lo que nos muestra De que las condiciones Iniciales Para esta parte Del CMB Provienen de soluciones Con lo que se llama Longitud de onda cero Son soluciones Detalles Del cálculo Pero lo que sí Es relevante Es que en este régimen Las ecuaciones De movimiento Toman esta forma Donde podemos observar Si es que resolvemos Con una buena exponencial Que va a haber Una solución Que va a permanecer Constante Mientras este Esos son los modos Que a nosotros Nos interesa Que son los que Van a finalmente Llegar Hasta el final De inflación Después van a Volver a entrar Y generan Las condiciones Iniciales Para estas zonas Correlacionadas En el Power Spectrum De la Aparección De la Aparección De la temperatura Y bueno El Power Spectrum Casi invariante De escala Eso Lo tengo que explicar Un poquito más Tiene que ver con Una distribución Grausiana De estas probabilidades Pero ya voy a llegar A eso Entonces Francisco Dígame Asume Asume conocimiento De relatividad general Pero no necesariamente Cosmología Y ¿Me podías explicar Cómo llegáis Como De una De una Como de dónde salió Este fluido Esa es mi pregunta Ya De dónde salió Esta presión Buena 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 Si En muchas charlas Si es que han ido a charlas De cosmólogos Especialmente De cosmología primordial Hay quien Hace la broma De que En cosmología primordial Le pones un término adicional Al potencial Y listo Un paper completamente nuevo Bueno Ese problema Existe Y en realidad Hay formas de atacarlo Pero solo desde la teoría Porque en la práctica No sabemos Si este Si este Campo Cierto Realmente existe Si Nosotros le podemos poner un nombre Le llamamos inflatón Lo podemos encontrar Incluso a partir De un rompimiento espontáneo De traslaciones temporales En un universo de Citer Que es lo que Voy a explicar un poquito Más adelante Pero No lo hemos visto todavía Cierto Esto se hace desde este lado Y después decimos Ah en realidad Esto lo podemos Pasar a este otro lado Cierto Y son Y nos damos cuenta De que en realidad Oh sorpresa Este 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 lagrangiano efectivo Que aparece al romper Las traslaciones temporales Los gols Aunque aparecen Se comportan Como un potencial Tipo slow roll ¿Ya? Pero en específico No No sabemos Ya Qué características Tiene este fluido Hay Hay candidatos Pero ¿Cuál de todos Más difícil de encontrar Que el anterior? O sea No sé No, buena, buena A eso voy Entonces Por el momento Tenemos que quedarnos Te lo voy a comentar Más adelante Como que Se puede encontrar De una forma Bien teórica Y elegante A través de un rompimiento Espontáneo Y A través de una transformación De que lo podemos relacionar Con este Con este campo Pero Por el momento No sabemos ¿Y cómo te cocináis La ecuación de estado? Independiente ya Bueno Te regalo un lagrangiano ¿Cómo Lleva la ecuación de estado Para encontrar Esa presión Y esa densidad? Buena pregunta también ¿Cómo cocinas La ecuación de estado? Bueno Estamos pidiéndole A esto A este universo Que tenga Una Que tenga Expansión acelerada En background Threadmark ¿Cierto? ¿Por qué? Porque lo que va a producir Lo que va a producir Las perturbaciones Que son condiciones Iniciales De las perturbaciones De curvatura Que vemos A posteriori Son las perturbaciones Del fluido Pero A nivel de background Este tiene que evolucionar Generando la expansión Acelerada Que necesitamos En inflación Entonces A nivel de background Tú resuelves Es la ecuación De Boltzmann Para un fluido Y puedes encontrar En background Que la relación Entre la presión Del fluido Y la densidad De energía Del fluido Depende De un único parámetro Un parámetro Que se llama Omega Entonces Este parámetro Omega También aparece En las ecuaciones De background De la métrica Firmal de Metrolson-Walker Es decir El factor de escala Tiene dependencias Sobre ese parámetro Entonces Si tú querés Expansión acelerada Adecuas las ecuaciones Para encontrar La estructura Que tiene que tener Ese parámetro Omega Para poder generar Un Perdón Para que este fluido Con ese parámetro Omega Tenga Genere un universo Firmal de Metrolson-Walker Es decir Donde el factor de escala Evolucione De tal manera Que el universo Se expanda Y además Se expanda Aceleradamente Bueno No sé si responde Tu pregunta No, sí, sí, sí Bueno, bueno Excelente Gracias Muchas gracias Marcel Por tus preguntas Francisco Una pregunta rapidita Por favor Este campo de escalar No entiendo Si tiene masa O no tiene masa O si es indistinto Ya, ok Sí No me quería Concentrar tanto En la estructura De este campo Pero bueno No hay problema Lo puedo mencionar No, es un De hecho Sí, es importante Es un campo Maisless Pero el tema Es que tú No necesariamente Tienes que restringir A eso Yo todo lo que hago Es campo escalar Sin masa Aquí la masa No entra en el juego Pero En los papers Que te voy a mostrar Después Tú puedes incluir La masa Pero esa masa Cumple una condición Que está bien Especificada Porque la estructura De las soluciones A pesar de ser Muy similar A este El hecho Que tengas un término De masa Evidentemente Te va a generar Que aquí aparezcan Más cosas ¿Cierto? Entonces ese término De masa Cambia la estructura De la función Modal De las perturbaciones Digamos la parte libre Si querés llamarlo así Donde en vez de tener Una exponencial Va a tener una función De Es una función De Gen Pero al final del día El comportamiento El comportamiento Tendría que ser Al menos acintórico Cuando por ejemplo La masa muy chica Debería ser Similar al de una Exponencial temporal Entonces le puedes poner Masa ¿Sí? Lo importante es que sea Escalar ¿Por qué? Y esto Tampoco Lo aprovecho a contar Igual Ya que Estoy haciendo esta introducción Como de cosmología Para que se entienda Los campos de escalares Generan las perturbaciones En fluido de escalares ¿Cierto? Las perturbaciones Tensoriales Son ondas gravitacionales Y las perturbaciones Las perturbaciones Vectoriales Su ecuación de movimiento Muestra de que Decae muy rápido Con el crecimiento Del factor de escala Entonces Es como si se disiparan De hecho Te fijas que también Hay un sector De perturbaciones Que se disipan Muy rápidamente Porque te queda Como la exponencia Una parte De la solución Una es La parte constante ¿Cierto? Pero otra va a ser Una exponencial Que deca Una parte Como de una primera Derivada Entonces Al final del día En cosmología Tú trabajas Con estos dos elementos Puedes ver La parte escalar Que es lo que se hace Con inflación Que genera Esta expansión Acelerada Y bueno Ondas gravitacionales Primordiales Que esperamos Algún día Detectar No sé si respondo A tu pregunta Sí, sí Gracias Excelente Ya Entonces Slowroll Previce condiciones Iniciales Adiabáticas Esto tiene que ver Con la estructura De las soluciones De las perturbaciones Cuasi invariante De escala Eso No voy a profundizar Mucho en eso Porque Todavía lo estoy Estudiando Con un poquito De profundidad Pero El hecho de que Sean cuasi invariantes De escala Está relacionado Con este Observable Cosmológico Que se llama Índice espectral Que si en este caso Fuera uno Que está muy cerca De uno Pero no es precisamente Uno Sería totalmente Invariante de escala Ya que solamente Dependería de este Otro observable Que es la amplitud De las perturbaciones Y además Es casi gaussiana Esa es la tercera Condición Y pongo entre paréntesis Casi porque en realidad Todavía no se sabe bien Si uno Mira El El CMB Al menos con los datos Que se tienen de Planck O los que se han Obtenido a través De WMAP Quien domina El power spectrum Estas no gaussianidades Es decir Cualquier interacción Que haya tenido Este campo Inicialmente No generó Mayor información Más de la que Nos entrega El power spectrum Es decir La correlación Entre dos puntos Es quien domina Por eso se dice Que estas perturbaciones Son gaussianas Pero que pasaría Si es que no son gaussianas Es decir Con un potencial Con muchos términos Vienen interactuando Eso puede afectar A la distribución De las perturbaciones De curvatura Porque finalmente Estas perturbaciones Interactúan entre ellas No son simplemente Libres Por las perturbaciones Que se pueden haber generado Y que lo único que hacen Es crecer Crecer y crecer Entonces una técnica Una técnica que se usa Es justamente Expandir Esta distribución Gaussiana De las perturbaciones De curvatura A través de términos Que lo relacionan Con funciones De correlación De orden superior Es decir Este sector Que se llama El bispectrum El trispectrum Y así Tantas como tú quieres Entonces El problema aquí Este es un problema Observacional Es que todavía No somos capaces De poder Encontrar En el Cien Y poder hacer mediciones A través de estas De estas funciones De correlación Pero Es importante Que digamos Seamos capaces De calcularlas Desde el punto De vista teórico Porque así En el momento En que salgan Podremos ver realmente Si es que Bueno Sonará súper coloquial Valió la pena Entonces Estas funciones De correlación Tienen que estar Dominadas por Como mencioné Previamente Las interacciones Presentes en el campo Inflatón Y generar Estas desviaciones A la gaussianidad De las condiciones Iniciales Que podemos ver Después cuando Hacemos lo observable Entonces lo que Tenemos que hacer Dos preguntas Dale Dale Uno Paco ¿Estás hablando también? Sí No sé si me están Escuchando bien Por supuesto La función De tres puntos Claro Como decías Cuatro puntos Se puede calcular Teóricamente General ¿No? Eso como ¿Cómo se ve Esa información? ¿Se sabe? En el CNB ¿Qué sacas de eso? Porque lo calculamos La La tecnología Que se tiene No Todavía no es capaz De hacer Correlaciones De tres puntos Con las anisotropias De temperaturas Es eso Es un problema Tecnológico Entonces no Por el momento Todavía no se tiene Se espera De que en un futuro En un futuro No muy lejano Se llegue a esa tecnología Pero por el momento La tecnología Está llena de cosas Bien Que pueden ser Bien Desanimantes Que te pueden Desanimar súper rápido Porque en realidad Hay muchas limitaciones Tanto físicas Como técnicas Físicas por ejemplo Que no podemos Por el momento No tenemos forma De acceder a información Proveniente De más De una época previa Al CNB O sea tenemos que hacerlo Con CNB para adelante Eso es del lado físico ¿Cierto? El CNB Solo te mide La función de dos puntos Digamos Por lo que me decís ahora mismo No, no El CNB A priori debería contener Toda la información De las interacciones Que después Devienen En las condiciones iniciales Con las cuales Evoluciona la materia En el universo primordial Es un problema técnico El que te menciono No tenemos los instrumentos Están todas las Como decían Las funciones de n puntos Pero no tenemos manera De Exacto Exacto Es estadística Es estadística Comparamos las mediciones De temperatura Y sabemos que Las perturbaciones De temperatura Están íntimamente relacionadas Con las perturbaciones De curvatura Eso se hace a través También de perturbar La ecuación de Boltzmann Que es la que Contiene la información Acerca de las perturbaciones Estadísticas De los diferentes fluidos Presentes en el En el universo primordial ¿Cierto? La Dígase plasma De cuarticluones ¿Cierto? Todo eso que Que está presente En el universo primordial Dígase modelo estándar En las temperaturas En las que se encuentran Y esa información Tiene que estar ahí Al final del día Hacer estadística Pero el tema Es que no se tienen Los medios Para poder obtener Esa estadística Es simplemente Un problema técnico Complicado de resolver Pero está ahí Pero al menos Desde el punto de vista De la teoría Tenemos formas De poder acceder a eso Siempre y cuando Confiamos un poquito En la forma En la que nosotros Vamos a construir Justamente Este lagrangiano O este hamiltoniano Del campo presente Que generó Esta expansión acelerada ¿Cierto? Y también Entendiendo de que Cuando recién empezó Esta expansión acelerada Las interacciones Eran sub-horizon Eran cuánticas Entonces podemos Estudiar esto Cómo lo hacemos Para partículas De modelo estándar Cuando las colisionamos En un acelerador De partículas ¿Cierto? Con una matriz S Es decir Cómo evolucionan Estas interacciones El problema Es que es muy complicado Francisco Y cuando decía Así como El problema es técnico Es como que Faltan manos Para hacer el data análisis O es que te falta Un mejor telescopio Así como Que le tenís Fe al James Webb Me gustaría Poder darte Una respuesta A eso Para empezar El James Webb De otras cosas No Claro Para dejarlo fuera De la discusión Al tiro Porque El James Webb Se encarga De otras cosas ¿Ya? Ya Voy a hacer Especulación responsable Yo diría Que es una mezcla De ambas Es decir El data análisis De todo eso Es tremendamente complicado Computacionalmente Y las observaciones No son tan finas Yo diría que es lo primero Pero siendo Nuevamente Siendo especulación responsable Debe ser un problema Mucho más transversal Que involucra Lo que tú mencionas Pero en estricto rigor No lo sé ¿Sí? Pido disculpas Debería tenerlo más claro Pero Esa pregunta me sirve Para poder buscar bien Esa información Pero yo creo Que es básicamente Un problema De La La El problema De que hacer Esa análisis Es tremendamente Contoso computacionalmente Y No te va a salir nunca Al menos con la tecnología Que tenemos Por el momento Claro No, sí Sí, te cacho Te cacho Y estamos hablando Solamente de la fusión De tres puntos O sea Una pregunta Perdón Perdón Porque por ahí Fran no ven las preguntas No, que hay alguien Que por ahí te sirve Fran Dice En el paper Sí, Juan Sebastián Cabello Dice En el paper De Plan 2018 Results 9 Constraint primordial Non-gaussianities Muestran que los errores En las mediciones De las non-gaussianidades Son más grandes Que las mediciones Sí Falta más Oh, gracias Johnny Y yo capacidad de cálculo Sí Muchas gracias Bueno, Juan También es colaborador De Gonzalo Bueno, muchas gracias Si me pudieras mandar El paper también Así propiamente Por interno Estaría genial Te lo agradecería mucho Bueno Entonces Como les mencionaba Te hago una pregunta Perdón, Fran Sí, perdón Dale Fapunto Muy inocente ¿Cómo sacás A partir de la función De dos puntos Tres puntos Lo que se observa La diferencia de temperatura Ya Ok Creo que lo mencioné Muy rápido Estas funciones De correlación De las perturbaciones De curvatura Generan las condiciones Iniciales Para todo lo que vino Después Para todos los Para todas las diferentes Perturbaciones Que provienen después Entonces Se tiene que demostrar Es parte del Teorema diabático Te puedes dar cuenta Que cualquier perturbación Incluso de materia De fotones De neutrinos De lo que tú quieras Que esté presente En el modelo estándar Está relacionado Con esta perturbación Primordial Que es una perturbación De curvatura Ya Escucha Me gustaría poder Profundizar más en eso Pero eso Da paridad Para una clase Completa Porque demostrar Porque demostrar El teorema diabático Es largo Y además También Demostrar De que todas De que todas Las perturbaciones Especialmente En la materia Que aparece Posterior a Inflación Y cuando empieza Big Bang O recalentamiento Están relacionadas Con esa perturbación Primordial Que es la perturbación De curvatura Ya Entonces De alguna manera Al fin del día Ese coeficiente SUL Va a depender De tu modelo Inflacionario Y ahí va Va a haber Una función De dos puntos Y ahí va Va a tener Ese campo escalar Cuántico Algo así ¿No? Sí Ojalá que esto No esté sonando Tanto Como a A magia Estoy tratando De ser súper Concreto En lo que Estoy disponiendo Es infinito El tema Así que Sí Hay mucho que saber Y lo estoy tratando De reducir Entonces Cualquier de ese tipo De dudas Pregúntenme nomás Porque Si no Si uno no Profundiza A veces podría parecer Magia Entonces Todas las preguntas Son bienvenidas Hay muchos detalles Que analizar Y bueno Tampoco yo los tengo Todos completamente claros Todavía estoy Estudiando a profundidades Bueno Entonces calcular Estas funciones De correlación De estas perturbaciones Primordiales De orden cuántico Es muy complicado Y les voy a mostrar Por qué Primero Hay mucho Hay tres desafíos Principales Al menos son tres desafíos Que nosotros Identificamos Más importantes Para poder estudiar Estas No gaussianidades Como las voy a llamar ahora Es decir Estas desviaciones A la gaussianidad De las condiciones Iniciales Dadas por estas perturbaciones Primero Como mencionó bien Mi compañero Marcel Al menos como Como lo preguntó De forma súper buena No sabemos Cómo es este campo No lo conocemos No está en el modelo estándar Entonces Tenemos que empezar A apretar un poquito La teoría A ver Qué nos suelta Y esto se puede hacer A través de una construcción Tipo formalismo ADM Que nos permite Foliar Temporalmente Para poder dotar Para poder dotar Este universo De evolución temporal Clara Y poder construir Un hamiltoniano ¿Cierto? O incluso Una teoría efectiva De inflación Que está íntimamente Relacionado Con el tercer punto Que es la Cimetrata temporal Rota La cual Si decimos Que está espontáneamente Rota No genera un goldstone Que se adecua A las condiciones Del low roll Y que podría haber sido La que generó Inflación También tenemos Un gran problema Que a diferencia Del caso De partículas En Minkowski No poseemos Una condición Asintótica final Y esto es por La presencia De un horizonte ¿A qué me refiero Con esto? Inflación termina Entonces Todo lo que sucedió Después Tiene que provenir Nuevamente De estas condiciones Iniciales Generadas por las Perturbaciones De temperatura Pero estas Perturbaciones De temperatura Yo al menos Lo entiendo así Es como que Se pegan a la pared Dejan una forma Que vendría a ser Si quieres Esta perturbación Primordial Y esa forma Genera el resto De perturbaciones Si quieres De la materia Que empieza a evolucionar En un universo En recalentamiento Cuando el potencial Llega a su mínimo Entonces ¿Qué es lo que pasa Con eso? Como No tenemos Esta condición Asintótica final No podemos definir Una matriz S De la forma usual Es decir Un estado in ¿Cierto? Que evoluciona Libremente Hacia un estado out Pasando por una interacción Donde se activa Esta parte De la granjera Esta parte Del hamiltoniano Que llamamos De interacción Acá tanto El hamiltoniano Libre Como el hamiltoniano De interacción Están siempre Prendidos Entonces Lo que se Le ocurrió Bueno Y esto está Antes de continuar Esto está bien explicado En profundidad En el paper De Bouso Que creo que es Súper importante Si es que te interesa Entender bien Por qué no se puede Construir una matriz S Está íntimamente relacionado Con un conteo De estados Considerando horizontes Es decir La forma de mostrarlo Es a través De lo que se llama El teorema de Page Que es que Cuando haces conteo De estado Siempre se te va a quedar Información afuera Entonces Si tú quisieras Definir un estado out No vas a estar Contando otros estados En especial Si es que todavía Tienes el hamiltoniano Interacción Prendido Hay formas De bypasear esto Y hay grupos En El grupo De Pimentel Hace Como cuatro meses Publicó un paper También Donde Relajan un poquito La condición Y que permitiría Definir un estado out Apagando Lentamente El hamiltoniano Interacción Pero por el momento No me voy a concentrar En eso Entonces La forma estándar Que fue la forma En la que por ejemplo Malacena hizo el cálculo Del dispectrum Por allá por el 2003 Es Lo que se llama El formalismo inimo Es decir Vamos a resolver El operador Que queramos calcular En este caso Nuestras funciones De correlación De n puntos Utilizando solamente Una condición Este estado in Entonces Que Se tiene que definir Hay una forma De construirlo Depende de la estructura De tu teoría Pero básicamente Contiene la información Acerca de Cómo estas perturbaciones Van a empezar a evolucionar Y para poder Digamos Cerrar esto No tener que depender De un estado out Lo que se hace Es Primero Hacer evolucionar El estado in Con el hamiltoniano Completo Calcular El valor esperado Del operador En este caso Las funciones De correlación A un tiempo fijo Es decir Cuando inflación Se termina Y luego A través de Otro operador De evolución temporal Devolverlo Al valor inicial Este Tipo de formalismo No es exclusivo De cosmología Se ocupa harto En otros campos Como Física de la materia Condensada Considerando también Las formas Las condiciones De borde Perdón Las condiciones Iniciales y finales Que tienen ellos De estructura periódica Donde no pueden Definir en específico Un estado entrante Y un estado saliente Como si pasa En partículas Entonces La estructura Del formalismo Sí Como comentario Ahí En partículas También es un problema El problema De los estados Asintóticos Como en QCD O en cualquier Modelo no abetiano Los estados Son adrónicos Si tú Me dais un estado De quark entrante No tiene ningún sentido ¿Vecha? Tenís que considerar Todo el protón Y hay divergencias Asociadas a eso Hay divergencias Te salen infinitos Asociados al hecho Que consideraste Un quark O un glúgón entrante Y la teoría No es No hay Infrared free Digamos Ya Como la hueá Confina Pero Tenía una pregunta Acá Aquí yo estoy pensando En una QFT Así Y aquí Voy a pecar De No me he metido Nunca con otra cosa Que no sea Teorías de campo Para escalares Eso Eso te quería preguntar No soy tan No tengo tanta Experiencia Trabajando Por ejemplo Con QED O con QCD Entonces Claro En QED Podía hacerlo Todo el rato Estado in y out Pero en QCD Cualquier teoría Noveliana Ya tenía ese problema Del estado sintótico Tenemos el mismo problema La matriz S Está mal definida Claro Pero te quería preguntar Acá el hamiltoniano Es un hamiltoniano Escalar solamente Entonces Sí Sí Porque estamos pensando Que solamente hay Las perturbaciones De curvatura Provienen de Un único campo Que viene siendo Este inflatón Que está relacionado Con las perturbaciones De temperatura A través Perdón De temperatura De curvatura A través de una transformación De gauge Y que más encima Sin más O sea Es el modelo Más sencillo Que se te puede ocurrir En eso estoy de acuerdo Yo No Es el modelo Más sencillo Se puede complejizar Se puede añadir Múltiples campos No pero Estoy completamente De acuerdo Con el partido De lo más simple Exacto Pero Ya O sea Te cocinaste Un término cinético Con un escalar Sin masa Y te pusiste Algún potencial Y después Pasaste Del aranjiano Al hamiltoniano Y hiciste Esta teoría De perturbaciones Y aquí Insisto Nos estamos tapando Los ojos Con un montón De detalles Que son relevantes A la hora Por ejemplo De hacer la transformación De leyendas Está bien justificado Por ejemplo Para las derivadas Espaciales Especialmente Que no hay Mucho drama Como ver Pero las derivadas Temporales Son bien especiales Justamente Por este rompimiento De la simetría temporal Y esto Nuevamente Voy a Ejemplificar esto Esta simetría Está rota Justamente Porque este universo Está evolucionando Desde un estado inicial Hacia un estado Asintótico Donde se termina La fase Ocurre esta transición Y empieza Big Bang Entonces Sí Es un modelo Que pasa por alto Varias cosas Pero Como digo A mí al menos Me gusta Poner mi espalda Encima de la IFT Of inflation Dado que Es una forma Súper elegante De hacer aparecer Un lagrangiano Con un sector De potencial Que Te genera Inflación Con las características De slow Que son necesarias Justamente para que Las La parte que estamos Estudiando Si quieres verlo así De las perturbaciones De temperatura De CMB Los datos Al menos en el power spectrum Se aproximen Esa es la idea De atrás Insisto Bueno Bacán Hay que partir Súper simple ¿Cachai? Pero Pero Hay que echarle Para adelante Al final Hay que partir De algo Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Aquí Ya les mencioné Esto El operador De evolución temporal Pequeño paréntesis Lo que hace Maldacena En su Super paper Del 2003 Es básicamente Abrir Este operador De evolución temporal Y ponerse Y ponerse Y ponerse a calcular Conmutadores De operadores De sub Y bajada Como loco Eso es lo que hace Esto tiene una expansión Y para poder hacer Estos cálculos Bueno Hay que expandir Hay que También escribir La forma La estructura De los De operadores De sub Y bajada De estas funciones De correlación Y expandiendo Digamos En Taylor Este operador De evolución temporal Hay que empezar A calcular Términos Asociados A un montón A productos Si quieren De operadores De sub Y bajada Eso es lo que hizo Maldacena Y lo hizo A orden uno Es decir Se quedó Como Los primeros dos términos De esta expansión Hacerlo más allá Ya es un gasto Impresionante O sea De más que Haber gente Que lo hizo Pero En la práctica Nadie lo hace Entonces ¿Cómo vamos A calcular Estas funciones De correlación Sin tener que ir A meternos A lo que hizo Maldacena En específico Que es Ponerse a calcular Pero haber subido Y bajada Como loco Bueno Tratemos de darle Una estructura Diagramática A esto Algo que Sepamos que más o menos Funciona bien Un integral de camino ¿Cierto? Definir diagramas De Feynman Y a través de los Diagramas de Feynman Construir El valor De estas funciones De correlación O la matriz S Entonces De forma El formato El formato Se aprovecha De esta idea Del formalismo Que vamos a tener Una evolución Hacia adelante En el tiempo Y luego una evolución Hacia atrás En el tiempo Para llevarlo nuevamente Al estado inicial Y a través de la inserción De una base Que es otro Alguien que sea Que haga mucho Partículas Claramente No va a estar Tanto de acuerdo Con lo que voy a decir Pero es un golazo Bien grande Al menos de mi perspectiva Es incluir una base Es incluir una base Que a un tiempo En específico El tiempo Donde termina Inflación Sea completa Y divide Este 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 bracket En dos partes Una que va a evolucionar A favor del tiempo Desde este estado In Hasta un Valor Un estado Muy cerca O con T Igual al O con el tiempo Igual A donde termina Inflación Que es este lugar De acá Y luego Uno que lo haga Evolucionar Hacia atrás Y la gracia De esto Es que Dota A este Operador Que en inicio Recuerden Tiene esta estructura Es decir Una Un estado Inicial In Y un estado Final entre comillas También In De En dos brackets Más bien una suma De dos brackets Donde hay Un Una condición Asintótica de entrada Y una condición Asintótica de salida De la cual no nos vamos a hacer cargo Porque después Con el mismo cálculo Nosotros de la integral Vamos a imponer Algunas condiciones Que nos permiten Olvidarnos de la estructura De ese De ese estado Y preocuparnos más De cómo vamos a construir Los diagramas Que van a Contener la información Acerca de cuánto vale Nuestro bracket O en específico Nuestro bracket Para la función de correlación Entonces Se construye Una integral de caminos Tanto Para El Sector Que evoluciona A favor del tiempo Como para El sector Que evoluciona Hacia atrás En el tiempo Dividiendo los grados De libertad En dos Es decir Pensando nuevamente En un único campo escalar Sin masa O con masa Como ustedes quieran Vamos a tener Un campo escalar Que Evoluciona Hacia adelante En el tiempo Como un grado De libertad Y otro grado De libertad Con el mismo campo Pero ahora Evolucionando hacia atrás Con La condición Y esto es lo que Permite conectar Esto al final del día Que Y que proviene Justamente De la estructura Que hay que darle A esta parte De la integral A esta parte Perdón De la descomposición De la inserción De la base De la base Que es que Obviamente Los dos grados De libertad Al tiempo Donde inflación Termina Tienen que ser Iguales Entonces con eso Todo cierra Relativamente bien Entonces teniendo Estas dos copias De interales De camino Una evolución Hacia adelante Y otra evolución Hacia atrás Podemos empezar A trabajar Con Lo que ya Conocemos Acerca de una QFT De un campo escalar Es decir Podemos encontrar La función Generatriz ¿Cierto? Construir la estructura Del campo libre Encontrar los propagadores Encontrar los vértices ¿Cierto? Que provienen De la forma De la parte Del potencial Etcétera Etcétera Este trabajo Para cosmología Y esto es importante Que lo mencione Está muy bien Explicado Con harto detalle Del cálculo Que hay que ser De los detalles Que hay que introducir En el paper De Chen Del 2017 Que está Muy bueno Se lo recomiendo Y como detalle Adicional Por comodidad Se construye Toda Toda Esta Perdón Se construye Este interval De caminos En el tiempo conforme Un pequeño detallito Para que Los cálculos Sean más fáciles De manejar Donde Esta es la La relación Entre ambas Etiquetas Quiero decir Ya Entonces Arrancando la máquina Vamos a definir Las reglas de Feynman En el espacio De momento De inmediato Ya que Asumo Voy a asumir De que Ya construimos Tanto la función Generatriz Ya sabemos Cómo Aparecen La forma De los propagadores Y cómo Aparecen Los verdes Todo esto Puede parecer Muy bonito Pero como todo En la vida Hay que pagar Un precio Por hacer Esta construcción Y el precio Se paga Aquí Si recuerdan Sus lecciones De QFT En campo escalar Todos sabemos Que hay Un propagador Y el resto De los partidos Bueno Dependerá De la forma El potencial Pero el propagador Es uno solo Y ya Bueno Aquí el hecho De dividir Los grados De libertad En dos Genera de que Aparezcan Cuatro propagadores Que son Los que están Viendo en pantalla Si Este Esta etiqueta Más menos Indica De alguna forma Cómo Son las interacciones Entre Todas las posibles Combinaciones Si quieres De las Interacciones De las Perturbaciones Que van y vuelven En el tiempo ¿Ya? Y este Este tipo De propagadores Se le llaman Bulk to bulk Es decir Van a tener Una etiqueta De momento Y dos tiempos Previos Al momento En el que Se termina Infección Que indica La propagación De un Cierto tipo De De un cierto Perdón De uno De estos Grados de libertad A través De dos tiempos En específico Y nuevamente Tienen que ser Cuatro Bueno Los detalles Del cálculo Es que Cuando tú Haces la construcción Del propagador Como lo haces En En una QFT Para campo Escalar normal Bueno En vez de Aparecerte El término Campo Propagador Campo Como tienes que Hacerlo Para todas Las combinaciones Posibles Es decir Grado más Grado más Grado más Grado menos Grado menos Grado menos Grado menos Grado más Te tienen que aparecer Cuatro propagadores Esto Todo esto Porque Introduciste Dos campos Auxiliares Dividí Los grados De libertad De este mismo Campo Hay unos que van A evolucionar A favor del tiempo Y otros que van A evolucionar En contra Entonces Los que van A evolucionar En contra Hoy Pueden interactuar Con los que van O sea Las perturbaciones Que van en contra Del tiempo Yo al menos Lo entiendo así Pueden interaccionar Con las que van A favor O dos que van Hacia adelante Dos que van Hacia atrás ¿Cierto? Sí Entonces O sea Si hubiera Haciendo Una humanización Canónica Hubiera Un solo Propagador Uy Buena pregunta Déjame Déjame pensar Ahí No También aparecen Cuatro propagadores También aparecen Cuatro propagadores El Weinberg No me acuerdo En qué año Lo sacó Pero Creo que fue Por ahí Por el 2005 Tendría que buscarlo Pero Weinberg Tiene un paper Donde hace Donde También construye La estructura De la parte libre Del Formalismo Inil Independiente De que tú Lo vayas a resolver Después con Superadores Sub y bajada Igual te aparecen Cuatro propagadores Si haces Inil Te aparecen Cuatro propagadores Igual Eso no No cambia Pero ¿Cómo esto? ¿Esto es distinto De cuantilización Canónica? A mí me parece Como la No Es lo mismo Solo que En vez de hacerlo Con Canónica Lo vamos a hacer Con diagramas Pero al final del día Los resultados Tendrían que ser equivalentes Y si te fijas Lo son Es el mismo Formalismo De hecho Bueno Esto es un apéndice Bien largo De la tesis Si tú haces Los cálculos Que voy a mostrar ahora Utilizando cuantilización Canónica Llegas a los mismos resultados De hecho Es necesario Para poder Mostrar algo Que voy a mostrar Más adelante Cuando ya entremos Al Al trabajo Que estoy haciendo Y Ahí Parece todo Igual El que va Para atrás No podéis pensar Que Este es un Escampo A escala real ¿Cierto? Sí Y no podríais Haber partido Con un campo Escalar complejo Y pensar Ah este es el propagador De la antipartícula Bueno En Eso tiene que ver También Con Lo que les voy a mostrar En un ratito Que tiene que ver Que Estos propagadores Tienen que cumplir propiedades Y si hay unas relaciones De No sé Lo voy a adelantar Si tomo El Complejo Conjugado De este Propagador Adivina Cual obtengo Este de acá abajo A ver Ya bueno Existe Existe una estructura Que lo relaciona Al final del día Es un solo campo Es un solo campo Escalar con más Entonces Por mucho que tú Empieces a Generar A intentar usar trucos Si quieres verlo así Para poder intentar Resolver la función De correlación Al final Todo te tiene que llevar A que exista solamente Un puro campo Si es que Solamente trabajando Con un puro campo Perdón A tomar un poquito de agua Qué cuadro Buena Bueno Entonces Estos propagadores Interactúan en tiempos Donde todavía no termina Inflación Y bueno La pregunta es Qué es lo que pasa Cuando Bueno Estos propagadores Llegan a inflación Estos también son Un tipo de propagador Que te les damos nombre Pero al final del día Es solamente Evaluar en algún tiempo Con el tiempo final De inflación Que está Para la forma De los diagramas Que voy a mostrar Está marcado Con este cuadradito Aunque Hay otros Autores Que utilizan Algo más similar A lo que son Los diagramas De Witten Para Trabajar en ADS-SFT Que Bueno No los tengo No los tengo aquí Pero Los propagadores Llegan también Como una especie De boundary Que en el caso De nosotros Es el final de inflación Y otros propagadores Los llamamos Bought to boundary Lo tenemos que distinguir Porque Es central En lo que vamos a hacer Después Y bueno Los vértices También Como yo estoy haciendo Estoy dividiendo Los grados de libertad En 2 Como mostré Previamente Va a haber una parte Del lagrangiano Que va a contener Al campo más Y otra parte Que va a tener Al campo menos Cualquier interacción Por simple que sea Va a tener dos copias Una que va a ir A favor Y otra que va a ir En contra Entonces A esos vértices Los guite Quitamos como negro Y blanco Y bueno Si son observadores Se habrán dado cuenta De que también Estos vértices El hecho de que De que tengan Esta etiqueta acá Más más O más menos De estas interacciones Evidentemente Está relacionado con El color Que tienen estos vértices acá Que también está relacionado A qué tipos de propagadores Pueden llegar A un vértice negro Por ejemplo O un vértice blanco ¿Sí? Esos son detalles Del formalismo Para más profundidad Visitar el paper De chat Entonces Estas son nuestras reglas De Feynman Con esto tenemos Que empezar a construir Diagramas de Feynman Para el caso más simple Una función de correlación De tres puntos A nivel árbol Esto no lo mencioné Pero En mi trabajo Me voy a concentrar Principalmente en diagramas A nivel árbol Gabriel Que es El otro estudiante Con el que trabajamos Él está más enfocado En la parte de loops Entonces Bueno Igual esta charla Puede servir de introducción Para lo que Él está haciendo También con los loops Entonces A nivel árbol Una interacción De tres puntos Para un hamiltoniano Interacción Como el que está aquí En pantalla Los dos aportes De diagramas Son estos dos Que están acá Es decir Tres propagadores Bug to boundary Con vértice negro Y tres propagadores Bug to boundary Con vértice blanco Entonces El aporte asociado A esta función De correlación Que proviene Del nivel árbol Es simplemente Calcular este diagrama Y este diagrama Como lo haríamos En un QFRE Usual La función de correlación De cuatro puntos En específico Un canal S Si quieren verlo así Es decir K1, K2, K3, K4 Esa parte De la función De correlación De cuatro puntos En el canal S Va a tener aportes De estos cuatro diagramas Donde Si pueden observar Aparecen cada una De las combinaciones Posibles Con las que yo puedo Armar diagramas A partir de las reglas Que definí previamente Y aquí Es donde Se paga El segundo precio De hacer este formalismo La cantidad de diagramas Crece Exponencialmente Porque al caso Yo solamente estoy Incluyendo el canal S O sea Si quisiera Expandir este diagrama Por completo O el aporte A nivel árbol Para esta teoría En la función De cuatro puntos Completa Tendría que agregar El canal T Y el canal U O sea Cuatro por tres Doce diagramas Y es solo el nivel árbol Entonces A pesar de que es una Muy buena técnica También es bastante Engorroso O sea Ahí al final del día Tienes que decidir De qué forma bajas De qué forma tú sabes Hacer cálculos Más sencillos De forma más sencilla Con no sé Haciendo el in-in canónico Con operador de subida bajada O con Schwinger Kelley Es importante mencionar Ese tipo de cosas Y bueno Entonces Me voy a concentrar Para este trabajo En este diagrama Y lo que vamos a hacer Es En específico Estudiar Qué Nos dice Unitariedad Acerca de la estructura Tanto de los diagramas Como de las funciones De correlación En esta teoría Entonces aquí es donde Yo pongo Sin ningún tipo De definición previa Digo No Este Vamos a cortar Este diagrama Y ustedes estarán preguntando ¿Qué significa cortar? Bueno Ahora lo vamos a Definir ¿Será posible Encontrar un análogo A las reglas de corte Y o Teorema óptico Definido En una QFT En un QFT Para el caso Minkouskiano Es decir Unitariedad ¿Tiene algo que decirnos? Bueno Las propiedades De los propagadores Están Íntimamente relacionadas Con unitariedad Y cuando nosotros Hacemos la expansión De estos De estos propagadores En funciones modales Nos damos cuenta De que estas funciones modales Están íntimamente relacionadas Con la estructura De los propagadores Bulk to Boundary Entonces podemos Como primer acercamiento Escribir Los propagadores Bulk to Bulk En función de propagadores Bulk to Boundary Y con eso Y utilizando Esta hermosa propiedad Que tienen Los propagadores Bulk to Boundary Que provienen De la estructura De las funciones modales Que se llama Hermeticidad analítica Nosotros podemos Construir un operador Llamado discontinuidad Sé que Para los que hayan Estudiado alguna vez Teorema óptico Puede ser súper sugerente El nombre Y sí Tiene que ver Con De alguna manera Con la estructura analítica Y unitaria De la teoría Pero Hay que ser súper cuidadosos Con el nombre Porque en realidad No es lo mismo Es parecido Por eso le ponemos El mismo nombre Es parecido Donde Si nosotros calculamos Para una función Dependiente De los momentos Tanto internos Como externos Este operador Que estoy definiendo acá Muy inspirado En como es Para el caso De Minkowski Que puede ser Un diagrama O puede ser Una función De correlación Que va a estar Bien definida A partir del Teorema óptico Cosmología Que básicamente Es Al igual que En el caso De la matriz S Existe una relación Entre la parte Interactuante De la matriz S Que bueno Para la próxima charla Prometo que la voy a poner Para poder hacer La comparación Más fácil Pero que si miran Esta relación Que proviene De la parte Interactuante Del operador De evolución temporal Dado que Ambos operadores Están íntimamente Relacionados también A partir de notariedad Podemos obtener Esta expresión Que al expandirla Otorga Una estructura Muy similar A la del operador De discontinuidad Que vamos a definir Con el cual Nosotros Si a esta función Le sumamos El conjugado De la función Con Con una transformación De paridad Sobre los momentos Sobre ciertos momentos Excepto En uno que marcamos Previamente Además de los momentos Internos Podemos obtener O al menos Eso es lo que Esa es la entrada Información acerca Del valor Tanto del diagrama Como de la función De correlación Que eventualmente Nos gustaría Poder calcular Entonces Ese es el Ese es el Insight Del trabajo Que vamos a hacer Obviamente ahora Tenemos que Calcular y ver Lo que obtenemos ¿Cierto? Y en específico Al igual que en el caso Del teorema óptico En el caso Minkouskiano Si es que podemos De alguna forma Construir El valor De la discontinuidad De un diagrama O de una función De correlación En función De diagramas O ojalá Funciones de correlación De orden Menor Que bueno Aquí está La explicación Que acabo de dar Entonces En un inicio La gracia de esto Sería Poder Factorizar El diagrama Más grande En función De diagramas De orden Inferior O más chicos En nuestro caso Que es lo que voy a mostrar Ahora Son diagramas Por ejemplo Que aportan Al dispectro Es decir Al trispectro Que es la función De correlación De cuatro puntos En función De diagramas Que aportan Al trispectro Es decir A la función De correlación De tres puntos Todo esto Nuevamente A nivelar Entonces El diagrama Que les mostré O sea Sí El diagrama Que les mostré Que resalté En rojo Previamente Si uno aplica Las reglas De Feynman Encuentra Que su aporte A la función De correlación Completa Es esta cantidad Que está aquí Cuyo conjugado Toma Este valor Ah y aquí Además le puse El asterisco No estoy usando El daga Porque además De conjugar Los propagadores Donde sí Estoy usando El asterisco También estoy Aplicando Inmediatamente La paridad Excepto En el propagador Interno Que es el que voy a dejar Libre Y utilizando Hermeticidad Analítica Podemos volver A Escribir Este choclo Este término Que está acá Este propagador Product to boundary Que al estar conjugado Y al tener Un signo menos Como se lo mostré Previamente Aquí Este bueno Este acá Le podemos Inicialmente Cambiar la paridad Y Agregando un menos Afuera Lo podemos transformar En un conjugado Y el conjugado Del conjugado Es El Mismo propagador Entonces Esa propiedad Es súper importante Es justamente Para Poder hacer Estos cortes De diagramas ¿Por qué? Porque si nosotros Empezamos a jugar Nuevamente Utilizando La hermiticidad Analítica Más La forma De los propagadores Back to boundary Aplicando Nuestro operador De discontinuidad Podemos obtener Esta expresión Donde solamente Va a depender De propagadores Back to boundary Y eso es bueno Para nosotros Porque Idealmente Si nosotros Queremos escribir Este aporte Del diagrama A la función De cuatro puntos En función De diagramas Que sean De tres puntos El hecho De que Todos los propagadores Back to boundary Al momento De sumarse Se puedan escribir Únicamente Como propagadores Back to boundary Nos da la estructura De funciones De tres puntos Que es lo que Vemos En este Calculito Que está acá Claro Hay un detalle Que aquí Hay menos Y un menos Y yo ya les había Mencionado previamente De que No se puede Poner Un propagador Que solamente Tenga información Negro En un varticero blanco Y aquí nuevamente Hermiticia analítica Nos viene a salvar Y podemos Cambiar esto Con el pago De un signo Nuevamente Por la propiedad Hermiticia analítica Que mostré previamente Entonces Este menos De acá Va acá también Es menos La discontinuidad De este diagrama Negro Negro Es igual a La suma De productos De diagramas De Contribución A la función De correlación De orden menor Y esto Nosotros lo podemos Repetir con el blanco E incluso Lo podemos Repetir con la función De correlación De cinco puntos Que es un cálculo Que todavía No muestro Porque Hay que dibujar Los diagramas Lo terminé hace poco Entonces Tengo que dibujar Los diagramas Y créanme Que son muchos Pero se puede hacer Y bueno Previo pago De que hay que En vez de tener El propagador interno El valor S Como aparece En un par de diagramas Bueno Hay que poner Menos S A ambos lados Entonces Si uno Quiere construir Una especie De fórmula Tiene que tener Esos detalles A consideración Entonces Bueno Como este Operador Está sustentado Por el Teorema Por unitariedad Por el teorema Óptico de cosmología Que es este Que está aquí Y si se fijan La estructura De los diagramas Es muy similar Es decir Acá tenemos Puede estar perfectamente El diagrama De cuatro puntos Más El diagrama De cuatro puntos Con los operadores Que Con las operaciones Que nosotros Lo construimos Es decir Conjugarlo Y cambiarle La paridad Obtenemos Menos Productos De diagrama Y nuevamente Al igual Que en el caso Del teorema óptico Para Minkowski Una de las Gracias que tiene El teorema óptico De cosmología Es que también Es una relación No perturbativa Es decir Que si yo acá Tengo algo De orden cuatro Por decir algo Este producto Acá también Tiene que ser De orden cuatro Es decir Y ese orden Lo podemos contar Con la cantidad De O sea Con la potencia Del De la Del factor De acoplamiento Que en este caso Bueno Lo mostré Como G sub A No fui No profundizé Tanto en eso Aquí Este valor Si se fijan Acá hay un objeto De orden G sub A Al cuadrado Y todos los Objetos En producto En esta sumatoría También Son de Orden G sub A Al cuadrado Nuevamente Esto está Esta construcción Este operador Está sustentado Por el teorema óptico Y esto se puede demostrar Incluso utilizando Cuantización canónica Es decir Expandiendo con Operador de sub y bajada Listo Lo logramos para Los diagramas Pero en realidad Nosotros no queremos Los diagramas Queremos los Los propagadores O sea Queremos las funciones De correlación Eso nos interesa Entonces ahora Queremos ver Si es que Se puede hacer Para una función De correlación completa Es decir Para todos los diagramas A la vez Y eso genera Desafíos adicionales No es tan simple Como por ejemplo Que estamos conjugando Algo que tiene Que ser real Porque Un objeto estadístico Empezando por Las matemáticas Un objeto estadístico Pero es un objeto Real Las funciones De correlación Los valores Esperados Son números Reales Entonces ya Eso tiene que empezar A ser ruido Estamos conjugando Algo real Entonces eso sería Simplemente Sumar dos veces Bueno Por el momento Vamos a Obviar ese detalle Y vamos a continuar Simplemente Haciéndolos cálculos A ver qué pasa Y bueno Aquí también Se suma Un poco El Qué significa Real Empieza a aparecer Esta idea De qué significa En específico El tomar El operador De discontinuidad De una función De correlación El sentido físico Todavía no está tan claro Y es parte De los desafíos Que tenemos que resolver Pero tampoco Nos preocupamos Demasiado de eso Debido a que En el caso En el que nosotros Nos estamos pasando Para hacer esto Que es Un formalismo Muy similar Pero para función De onda del universo Es decir Construimos Una función de onda Que sea solución De las ecuaciones De Wheeler-DeWitt Para un universo Temprano Y a los coeficientes De esa función de onda Los puedes calcular Con un integral de camino Y estar relacionados Con la función De correlación A través del programa De bootstrap Filo Tampoco Tampoco se concentran Demasiado Pero En específico Pero Si es importante Si es que nosotros Nos estamos comparando Con el caso Mincoast Porque sabemos Que el operador De discontinuidad Está relacionado Con La parte imaginaria De la función De la amplitud Completa De los diagramas Que estamos Calculando De la cross-section En específico De la cross-section Entonces Si queremos dotarlo De un centro físico También tenemos Que hacernos cargo De este problema De aplicarlo Sobre directamente La función de correlación Ok Sé que son cosas Que todavía no hemos resuelto Pero tapémonos los ojos Y veamos Qué es lo que pasa Entonces Si nosotros Hacemos eso Sobre todas Sobre todo Al aplicar El operador De discontinuidad Que es un operador Lineal también Sobre todos Los elementos De los diagramas Sobre todos Los elementos Presentes en la función De correlación Perdón Se obtiene algo Como esto Nuevamente Sigue siendo Un Objeto De orden J sub A En este caso Al cuadrado Donde incluimos Tanto diagramas Blancos Como Negros No se parece Mucho A lo que teníamos Previamente Pero Eso es Porque él Provino De una factorización Anterior Y una idea Que se tenía Previamente Era Por ejemplo Aquí Si es que Aparecía un Más Puedes decir Ah pero esto En realidad Es la discontinuidad De la función De correlación De tres puntos Bueno lamentablemente Eso no ocurrió Pero al menos Si se pudo Entre comillas Cortar Los aportes Diagramáticos A la función De cuatro puntos Y escribir La discontinuidad De una función De cuatro puntos Utilizando diagramas De tres puntos Entonces el objetivo Se logró Hasta cierto punto Entonces Al menos en este caso No es tan difícil Para la función De correlación De tres puntos Porque podemos Jugar un poco Con la definición De la operadora De discontinuidad Y bueno aparece Algo Parecido A lo que podemos Obtener Si es que Definimos Este objeto Que aparece acá Que nuevamente Nos entrega Como el conjugado Con el operador De paridad Y la resta Entre funciones De correlación De diferente orden Que es básicamente Lo que aparece aquí O lo que tendría Que aparecer Al momento De calcular esto Pero el problema Es que cuando Nos vamos Un poquito más allá No antes de eso Y bueno Para cerrar ya Al menos con Derivadas espaciales Que no tienen El problema De estar dentro De no pertenecer A una etiqueta Que tiene simetría De ropa Básicamente Uno le hace Fourier Cambia las derivadas Espaciales por Cas Y los vértices Prácticamente No cambian Solamente Hay que agregar Un término adicional De los momentos Asociados A la parte A las patas Externas De los vértices Entonces en realidad Las reglas de corte Siguen la misma estructura Entonces Ya teniendo El caso Resuelto Para interacciones Del campo solito Con las derivadas Espaciales También está bien Cerrado Al menos Hasta la función Como voy a mencionar De cuatro puntos Para la de cinco puntos También no hay ningún problema Pero ese todavía Es un resultado Que no puedo mostrar Porque nuevamente Tengo que dibujar Los diagramas Pero funciona Con el caso De la derivada Con este tipo De interacción Es decir El campo Por el cuadrado De la derivada De una derivada Parcial de este campo Funciona sin ningún problema Nuevamente Porque simplemente Aporta con un término Con derivadas espaciales Perdón Con derivadas temporales Es más complicado Porque con derivadas Temporales No podemos hacer Una descomposición De Fourier Entonces tenemos Que manejarlas Desde una perspectiva Diferente Hay que tener cuidado Con ese tipo De términos Es parte de los desafíos Que tenemos que resolver Ahora en estos Dos o tres meses Que me quedan De investigación Entonces Como la estructura Equivalente Simplemente agarramos Lo que hicimos antes Lo enchufamos de nuevo Hicimos el cálculo Y llegamos A una estructura Muy similar A la que mostré Previamente Que es esta Al menos para la función De cuatro puntos Para la función De cinco puntos Y es básicamente Una conclusión A la que puedo llegar Que es que La cantidad de diagramas Para la función De cinco puntos Crece ya Demasiado Porque son tres vértices A los cuales Tienes que Evaluar todos los casos Posibles de vértices Es decir Partir por el negro 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 Luego negro negro Blanco Negro blanco Y así Entonces se vuelve Súper complicado Y eso es algo Que voy a terminar De mostrar Más adelante Cuando pueda tener El tiempo De poder dibujar Esos diagramas Que créanme Que son muchos Entonces Para cerrar Esta 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 Lo más importante Es que podemos Definir reglas De corte Para diagramas En este formal O sea Es posible Encontrar Una estructura Muy similar A la que Podemos encontrar En el caso De Minkowski Y Utilizando el Teorema óptico Cosmología Con El Operador De evolución temporal Para poder cortar Diagramas Y escribir Los diagramas De orden inferior Nuevamente Depende de las propiedades De los propagadores Y su equivalente Unitaria Eso ya lo mencioné Y además Se puede definir Una discontinuidad Para funciones De correlación A partir De diagramas Y De diagramas Que aportan En funciones De Correlación De orden Inferior Entonces El objetivo Se logra Pero bueno Los problemas También No dejan De ser evidentes Hay que Dotar De Una Interpretación Clara A aplicar Discontinuidad Sobre los diagramas Y sobre En específico No tanto sobre los diagramas Sino más bien sobre las funciones De correlación Hay que Entender bien Qué es lo que está pasando ahí Qué información se extrae En específico Las derivadas temporales Las derivadas temporales Son complicadas de manejar Porque Hay que Derivar Las propagadores Y El derivar propagadores Nuevamente Como vamos a tener que derivar No solamente En un único tiempo Sino que tenemos que derivar Sobre todos los tiempos En los que Al menos el diagrama Se construye Por ejemplo Si la función Tiene dos vértices Son dos tiempos Si la función Tiene tres vértices Son tres tiempos Etc Etc Hay que terminar De cerrar eso bien Y ver si es que realmente Por ejemplo Aparecen cosas nuevas Aparecen términos adicionales Pero es de esperar De que la estructura No cambie Al menos para la función De correlación De cuatro puntos Es decir Yo debería poder encontrar Un objeto Que Una discontinuidad Perdón De esta función De correlación Para Interacciones Con derivadas temporales Que sigan Esta estructura De Tengo la discontinuidad De la función De cuatro puntos Puedo escribirla En función De diagramas Que aportan A la de tres puntos Y bueno Como adelanto Les puedo contar Que para la función De cuatro puntos Funciona Pero todavía Debo la función De cinco puntos Esa es más complicada Y bueno Extender todo lo que Hemos encontrado Integrales A la parte con loops Que eso está En el lado de Gabriel Y que bueno Si ya es complicado Calcular estas cosas Dado que tenemos Integrales también Dentro de los vértices Para el nivel árbol Imagínense poner Integrales de momento O sea Todo se te escapa De las manos Muy rápidamente Pero muy rápidamente Y bueno También hay que Lidiar con esta idea De que básicamente Vamos a tener que estar Calculando muchos diagramas Entonces Me acuerdo En un seminario Que hizo Pimentel Hace El año pasado En mi facultad Donde él mencionaba Que bueno Calcular diagramas A nivel árbol En cosmología Es como calcular diagramas a loops En 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 mi causa Entonces Si tenemos Integrales de tiempo Y además de momento Imagínense lo Horripilante que es Solo para que Lo puedan ver también Pero bueno Hay que ver Cómo podemos cerrar eso Eso Estimados Muchísimas gracias Por escucharme Por favor Bombardéenme con dudas Porque me sirve Así que bueno También las personas Que me están viendo Desde lejos Muchas gracias Y Estamos listos Bueno Muchas gracias A vos Francisco Te muteaste Luca ¿No? Sí Está muteado Luca No Está muteado Del Computador No del Zoom Creo que te muteaste Del computador O se rompió El Algo Tengo una pregunta De paso Fran Acá vos Siempre entran Dos partículas En una partícula Es como Estás considerando Un potencial Con un Phi Cubo ¿No? Sí Es la interacción Más sencilla Pero esto funciona Aunque pongas Que cuarta Funciona También Esta factorización Sí Yo hice Hicimos el cálculo Para Lo que pasa es que A ver Fíjate En la Topología Me acuerdo que Bueno El mismo Francisco Lo llamó Topología No estoy tan seguro La forma De los diagramas Por ejemplo A ver Está por Aquí Ya Si yo pongo Una interacción De f a la cuarta Si yo quiero Calcular una Contribución A la función De correlación De cuatro puntos Ya aparecen loops Entonces Esa parte La descart La mando La mando De castigo A la esquina No me preocupo De ella Entonces ¿Dónde sí podría aportar? Bueno En una función De correlación De orden superior Por ejemplo Una función De seis puntos Y aquí La estructura Es la misma Lo importante Tal vez La forma En la que tú Puedes decidir Hasta qué orden Te quieres quedar Es La Bueno Obviamente La cantidad De loops Y también La cantidad De propagadores Interes Por ejemplo Una función De correlación De cinco puntos Con este tipo De interacción Se puede construir Y son dos propagadores Internos Tres vértices Dos propagadores Internos Que tú puedes cortar Y de hecho Es incluso hasta parecido A como se hacen En otros campos Por ejemplo En el caso De función de onda Donde Como que se van cortando Uno por uno Los propagadores internos Luego No sé En el caso De la función De cinco puntos Se corta uno primero Luego el otro Luego los dos Y esto es extendible O sea Si por ejemplo Una función de siete puntos Aparecen tres propagadores Interno Creemos que va a pasar Lo mismo Se va a cortar uno Se va a cortar el otro Se va a cortar el tercero Dos Dos Los tres completos Eso se ve más claro Cuando tú ves La función de cinco puntos Prometo en algún momento Mostrar Obviamente para mi tesis Lo voy a tener que mostrar Así que Eso para que vayan Haciéndome autopropaganda Pero Pero sí Ahí se ve más claro De que Los diagramas Se van Los propagadores internos Perdón Se van cortando Dentro del diagrama Como uno por uno Después los dos Después la tres Y así Igual siempre Me digo que lo podéis adivinar Porque parecía que Siempre poner Un vértice Los vértices negros O blancos Y después cuando conjugás Es como Darnos vuelta al orden Ni poner los blancos Y poner los blancos en negros Y los negros en blancos Claro, claro Sí De hecho Yo he ocupado Eso Lo que pasa es que Bueno Esto va más que nada por mí Lo trato de ser súper De tratar de no dejarme llevar Por el Ah, pero mira Esto se puede hacer Prefiero calcularlo Pero sí Esa observación que hiciste Es muy buena Y efectivamente pasa Es decir Como si te haces cargo De estos dos Como que lo que va a pasar Con estos dos Es como el Conjugado Y eso justamente porque Bueno Estos diagramas Están relacionados Este diagrama Es el conjugado De este De hecho Eso también explica Por qué Este bicho De acá Va a ser siempre real Y bueno Y además Porque el operador Discontinuidad Que estoy definiendo Es totalmente lineal Entonces Sí, sí O sea El negro Se puede adivinar Y todo lo que tú De hecho La gracia es que sea así Porque Evidentemente Nosotros estamos buscando Alguna forma De poder hacer estos cálculos Que si tú lo haces Con Schwinger-Kellich Completo Y Resultivistas Integrales Que empiezan a aparecer El mismo paper De Chen Donde Empieza a utilizar Esto para cosmología Se le escapan Muy rápidamente Las manos Incluso Diagramas a orden árbol Con dos campos Igual le imagino Que para Para el objetivo Que lo querés hacer Pasar Más allá De orden No sé De la función De cuatro puntos Es una locura O sea Sí Algún día Cuando vengáis a Chile Te muestro La función De cinco puntos Si es que No la ves En la defensa Bueno Prefiero no verla Sí No Es una locura O sea Me acuerdo que Era como Yo las imprimí Para poder verla Y bueno Era como una hoja De este tamaño Más o menos Bueno No se alcanza a ver bien Pero era Y escribiendo como así Los diagramas Dibujándolos así Era horroroso Y eso tenés que hacerlo Para cada tipo de diagramas Es el problema Sí Sí Pero aparte Para el objetivo De lo que sería Esto de Conmología Perturbativa Si querés No tiene sentido Porque vos a lo sumo Lo que llegan a medir Si miden algo Sería orden La La tres puntos La cuatro puntos Claro Yo supongo O sea Lo bueno es que Siempre es fácil Hay ciertas estructuras Que son fáciles De extender Como te mencionaba antes Por ejemplo Una función de seis puntos Que solamente tenga Un propagador interno En realidad Lo único que va a estar haciendo Es agregarte propagadores Que van al bulk Y al final del día Todo esto Se centra precisamente En cortar Los propagadores internos Entonces Claro Así es la extensión Porque es lo que te sale Más rápido Pero evidentemente Si es que tú Complejizas más Por ejemplo Metís Todas las interacciones Posibles Ponte una EFT of inflation Claramente Estos cuatro Ni siquiera van a ser En el canal S No van a ser Estos cuatro diagramas Para hacer más Entonces Claro Uno lo puede extender Hasta donde puede Pero Pero sí Claro Tú tenés que Al final del día Tú tenés que elegir Hasta dónde Vaya a poder llegar Porque tú puedes Calcular diagramas Hasta el infinito Pero claro Hay Razones técnicas No tiene que decir Basta en algún lado Yo supongo que Lo más interesante Sería hacer el AMU ¿No? Por el tema del CMB No No tanto No sé si el AMU Porque Recuerda que estamos Haciendo esto En primordial Acá lo único que tenemos Es inflatón Todo lo que vino Después del modelo estándar Provino de la energía potencial Que fue perdiendo Este inflatón Y que empezó a ganar El resto de El resto de partículas De modelo estándar Entonces No es como muy indirecto Eso Vuelve a la pregunta Que me hicieron hace un rato Al final del día Lo que nosotros queremos Encontrar Son las condiciones Son las El calcular La distribución De perturbaciones De curvatura ¿Cierto? Todo lo que yo estoy haciendo Es encontrar La estructura De las condiciones iniciales Que dio pie A la forma En la que evolucionaron Todas las partículas De modelo estándar En el plasma De Quark Siluones Posterior a Big Bang ¿Cachai? Entonces Toda la evolución posterior Ya cuenta Con que yo ya definí Mi estructura De condiciones iniciales Ya eso Yo lo tengo que En teoría Yo lo tengo que tener Todo lo demás Bueno Hay que hacer La teoría cuántica De campos Que corresponde Al momento En el que te encuentras Con la temperatura En la que te encuentras Con las partículas Que hay ¿Cierto? Pero eso va a necesitar El valor De la función En T sub cero ¿Cachai? Y eso es lo que yo estoy Intentando calcular O al menos Intentar calcular Pero yo imagino Que vos calculas esto Y vos cuando calculas Si vos querés Ver el CMB Tenés que hacer el AMU Y agregar interacciones Entre el inflatón Y el AMU Nuevamente El tema es que ya En teoría El inflatón ya no está O sea Nosotros estamos asumiendo Que al final Este inflatón se apaga Cuando termine Realmente tuvo interacción Se va apagando Pero tuvo interacción En algún momento Con el AMU Que pongas Claro Pero el tema Es que al menos También en CMB O en ese sector De reheating Ya es muy posterior Ah Eso te voy a decir Es muy posterior Muy posterior Yo aquí estoy trabajando Antes de Big Bang Al momento En que empieza Big Bang Yo ya apagué Este campo Este campo Se terminó de apagar De hecho Por lo mismo Este paper de Pimentel Donde estructura Una forma De construir una matriz S Dice claro Pues ya se te apagaron Las interacciones Entonces lo último Que se termina de apagar Es la parte libre Entonces Acerca del final De inflación Como que solamente Sobrevive la parte libre Entonces como que Igual podemos definir Un estado out De partículas Que son Asintoticamente libres Bla 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 Pero Ya Empezando Reheating Empezando Big Bang Esto está apagado Todas esas interacciones Hacen sus cosas Pero ya no interactúan Con el impacto Porque ya la energía Disminuyó Ya se pasó Hacia otro lado Creo que Esa es la respuesta Que estás ahí esperando Vale Tengo una pregunta Que se amarra Súper bien A la pregunta De Matías Que Tú has sido Una conexión Entre La temperatura Y la curvatura Cuando yo miro El CMB Yo siempre me imagino Ya la parte roja Del CMB Es como sectores De mayor curvatura Si queréis Es como una señal De la gravedad Que está pegada O Me equivoco No sabría Responder Siendo súper honesto No sé si está en directo No sé si es como Mucha curvatura O sea Tiene sentido igual Porque si es mucha curvatura Se acumula mucha Materia Y la materia Cuando se empieza a juntar Empieza a calentarse Es como esta idea también De cómo son los vados ¿Cierto? La materia Se empieza a subir temperaturas Se empieza a volver relativista Entonces Empieza a generar presión Y te genera La oscilación Bueno Pero esa es la parte Acá en el caso De la parte De la parte del Power Spectrum Que es Super Horizon No estoy completamente seguro De que sea así Y además O sea Son correlaciones Entre puntos Que están Distantes De distancia ocular De dos grados O sea Es como un No tengo el puntero acá Un segundo Es Es como Un pedacito de esto Claro Ya si tú haces una correlación Por ejemplo Evaluando ¿Cierto? La función que vaya a expandir De la De la Diferencia de temperatura Entre dos puntos ¿Cierto? Del cielo Si tú Lo correlaciones Por ejemplo Este punto Con este punto Ya estáis viendo Super Horizon Ya estáis viendo Lo que te proviene Ya necesitas El modelo Que analizaste tú Exacto Ahí necesitas Slow Roll O cualquier forma De producir inflación O sea Hay muchas formas De hacer inflación Montones Pero ya tenés Que quedarte con eso Eso es lo que te va a dar La información Que está contenida ahí Proviene De estas perturbaciones Primordiales Que fueron Condición inicial Para los modos Super Horizon ¿Cachai? Buena Buena Bueno Te cacho Te cacho Lo que me acabé de decir Pero todavía no cacho Cómo Cómo relaciono yo La temperatura Con la curvatura Esa parte Sí Lo que pasa es que Para poder ver Esa relación Bueno Primero hay que Claro La respuesta rápida Sería como No, mira Agarro un libro Con biología Y entra otra parte De Boltzmann Equation For perturbation Bueno Eso era lo que necesitaba Eso era lo que necesitaba Claro Es eso La función de distribución De la De las especies Presentes Antes de Cien B Cierto Antes de que se desacoplaran Los fotones Del resto de la materia Las perturbaciones De curvatura Afectan A las perturbaciones En la función De distribución Y El medio físico Por el cual Estas perturbaciones A la distribución Se muestran Es a través De perturbaciones De temperaturas Pero para poder ver Eso de forma precisa Claro Hay que agarrar La función La ecuación De Boltzmann Resolverla Introducir las perturbaciones En la parte De la curvatura Introducir la parte De las perturbaciones En el tensor Energía de momento También Ya que El tensor Energía de momento Depende justamente De La distribución De la función De distribución Entonces Claro Ahí es más complicado Pero por lo mismo Solo lo menciono Porque Claro Es lo que nosotros Nos justifica Poder decir Ah con la observación De CMB Nosotros podemos ver Para atrás Pero claro Para poder profundizar En eso Es toda un área O sea Es toda una rama De esto que llamo Cosmología Que puede irse Para muchos lados Hay gente trabajando En esto Vamos No, no, no Me quedó claro Bueno, bueno Gracias Bueno Ahora sí Ahora sí Ahora sí Meio tarde Pero bueno Muchas gracias Francisco Por la charla Bueno ¿Alguien quiere Hacer alguna Pregunta más? Ah, sí Sí Sí, Farid Sí Es el teorema Óptico Cosmológico ¿Cuáles son Sus condiciones? Ok Sí Eso es una muy buena Pregunta Porque también es parte De lo que seguramente Tengo que poner En mi defensa Así que Este tipo de preguntas Me sirve Muchas gracias Ya, ok Cuando Nosotros construimos El formalismo Inin ¿Cierto? Que definimos El operador De evolución temporal Que es El de toda la vida ¿Cierto? Si tú quieres La solución A la ecuación De Schrödinger Ahí aparece ¿Cierto? Es lo que te da Las condiciones En las que tu sistema Va a evolucionar ¿Qué es lo que pasa? Nosotros le vamos A pedir A nuestra teoría De inflación Independiente De los términos Que tenga Independiente Al menos La parte Cuántica De esta De esta De las perturbaciones A escalas muy chiquitas Que suceden Durante la inflación Le vamos a pedir Algo que Cualquier teoría Cuántica Perdón Diciendo mucho cuántico No me gusta Porque siento que es demasiado Como ya empezó Con su magiqueada Pero espero que me vayan siguiendo Le vamos a pedir A estas interacciones Algo que O sea A esta teoría Le vamos a pedir Algo que cualquier teoría cuántica Es súper razonable Pedirse Que es que sea unitaria Y el hecho De que sea unitaria Te indica Que Este Objeto Multiplicado por su conjugado Tiene que ser igual a 1 Eso te entrega Una cantidad de información Enorme Porque la matriz S En el caso de Mikowski También lo cumple Si te multiplicas La matriz S O sea Agarra en la matriz S Multiplicas por el conjugado La matriz S Eso tiene que ser igual a 1 Es unitaria también Aparece en Mikowski Entonces Es súper razonable Y Al momento de Calcular Qué es lo que nos entrega Unitariedad Separando Como lo mostré Muy rápidamente Debería haber Profundizado un poquito más en eso Acá Si nosotros separamos Este objeto En la parte No interactuante La parte Que simplemente Las partículas Se Se traspasan Entre ellos No interactúan No hay interacción Con la parte Interactuante Que es este objeto Que está acá Que contiene Todos los términos Del hamiltoniano De interacción Todas las integrales De la expansión De ese De ese exponencial Ordenada temporalmente Para poder hacer La paz integral ¿Cierto? Lo que nosotros Encontramos Es que se cumple Esta relación Bueno Lo encontró Pero no lo encontramos Nosotros Lo encontró Woodhue El 2020 Encontramos esta relación Entonces La estructura De nuestro operador Discontinuidad Va de la mano Con la forma En la que este En la que esta propiedad Se cumple Que este es el teorema Óptico De cosmología Se llama de cosmología Porque en realidad Se encuentra el contexto De cosmología Pero en realidad Es súper general O sea Esto es Un resultado Que podría ser aplicado A cualquier teoría cuántica Donde tu operador De evolución temporal Sea unitario ¿Cierto? Solamente que Le llamamos de cosmología Porque el contexto En el que se encontró Es para la función De onda del universo Justamente para poder hacer Este tipo de cálculos Pero en otro formalismo Va funcionando De onda del universo Cuando también Hay una conexión Entonces a priori Tu única condición Es que tu teoría Sea unitaria Es decir Que el operador De evolución temporal Cumpla una propiedad Bien específica Que es básicamente Unitariedad Y lo mejor de todo Al igual que en el caso Minkowski Que no es perturbativo O sea Esta relación Se tiene que cumplir A cualquier orden En teoría de perturbaciones La que hagas No sé si me doy A entender Entonces en realidad Son Pocas condiciones Es súper Flexible Por lo mismo Claro Entregue información Súper importante Pero claro Al ser tan amplio Ya poniéndome Filosófico Si quería Resulta más difícil Encontrar La info Que hay Bien Pero en En estricto rigor Este teorema No No tiene muchas más condiciones Que unitariedad Que tu operador De evolución temporal Sea unitario Ok Ok Y está en ese De good you ¿No? Si 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 Nuevamente Ahí lo usan Para hacer este detalle Para otro tipo De formalismo Pero que se relaciona Mucho con lo que Nosotros queremos calcular Que son las funciones De correlación De n puntos Para la perturbación De curvatura primordial Francisco En este En este mismo contexto Te 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 compro La unitariedad Desde el estado In Hasta que llegas Al boundary Pero cuando Llegas del boundary Y te devolvís Para el estado In Ese ordenamiento Temporal que tenís No debías estar Flipeado No debías estar Como que Debiese ordenarte Los operadores Desde el Este Desde T Para atrás ¿Cierto? No está Ya Bueno Bueno No está No está Y lo divertido Claro Cuando tú hacía El anti-time O sorpresa El conjugado Del operador Forward Del 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 El operador Evolución temporal Que Que tú dices Lo vas a llamar No Tú vas a ir A favor del tiempo Cuando tú quieres Calcular el que va Backward Es el conjugado Esa es la Esa es la Esa es muy bien Entonces Está bien Al final del día Es como si hiciera U daga por U En vez de U Por U daga Bueno Y eso Eso no te impone Unitariedad Inmediatamente La unitariedad No se deriva Del hecho Que el U daga Sea el Que te lleva Para atrás Yo diría Que es al revés Pero no lo había Pensado No lo había Pensado Lo voy a Lo voy a leer Pero nuevamente Haciendo especulación Responsable Yo diría Que es al revés El hecho De que O sea Porque unitariedad Tú la vas a tener Siempre Lo que estás haciendo Al ir en contra Del tiempo Es simplemente Cambiar Hacer la transformación T Menos T Obvio que Ya dije Que la simetría Estaba rota O sea Evidentemente Por eso Ir hacia adelante No es lo mismo Que ir hacia atrás No tienes que ver Todos los aportes Aquí estamos Completamente de acuerdo En que no es lo mismo Pero esa transformación De T A menos T Te hace Que para esta expresión Que es súper general Para Hamiltonian Interaccion Al hacer esa transformación Te devuelve Lo que Lo que esperarías Encontrar Que es que Al final del día Es simplemente El conjugado Ah y aquí me faltó El 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 I Pido disculpas Y me faltó El La letra I Lo voy a corregir Para la otra Pero es eso Entonces Voluntaría Tú ya la tienes Y la sigues Cumpliendo independiente Si va a ir Hacia adelante O hacia atrás La diferencia Es que no va a pasar No va a pasar No necesariamente Va a pasar lo mismo Si va a ir Hacia adelante O hacia atrás No es como que Es como Una No sé Una interacción De tres patas Tenés tres partículas Que se propagan Hacia el Boundary De inflación Y que después Al volver Van a volver Al mismo Vértice No pueden hacer Otras cosas Por eso Y eso básicamente Que es la simetría Transfrencional Está rota Está rota Sí Va a ser Bueno Me declaro conforme Tengo que hacerte Una transformación Conforme a qué ¿Alguien quiere preguntar Algo más? ¿Alguien quiere preguntar Bueno Quien entonces Le agradecemos Francisco otra vez Muchas gracias Ya dejo de Por la invitación Vale Corto de grabar